La Unidad de Tránsito y Seguridad Vial Huancayo realizó una acción cívica en la entrega de frazadas y víveres a personas del centro poblado de Pachachaca en el distrito de Pucará, siendo beneficiadas decenas de familias. Damas, caballeros, niños, la Policía Nacional del Perú, a través de la Policía de Tránsito, se hace presente en este poblado, trayéndole el saludo de todos los policías que trabajan en la región Junín, con la finalidad de estrechar lazos, acercamiento a la comunidad. Que los jóvenes, niños, niñas, vean a su policía como una imagen protectora, que es el verdadero rol de la policía, proteger a todos los necesitados. Con mucho cariño, la Policía de Tránsito les va a ofrecer un show, diversión, les va a hacer entrega de algunos presentes y esperamos que los reciban de la mejor forma. Polito y Polita animaron este evento acompañado de un show infantil para los más pequeños, quienes animosos bailaron, sin saber que minutos después un grupo de estilistas les cortarían el cabello y serían atendidos por el área de odontología. A través del elenco artístico de la Unidad de Tránsito de Ciudad de Guancayo, asimismo podemos aprovechar acá, todos los niños pueden hacerse el corte de cabello y su revisión de su salud mental. Que disfrute del pueblo de Panachaca, de su Policía Nacional, atendido bien, brindándose esta buena tarde. Asimismo, las personas mayores y de bajos recursos fueron atendidos en Medicina General y otros servicios. Al término del evento se realizó la entrega de frazadas, ropa y víveres, con la finalidad de contrarrestar el intenso frío que azota el Valle del Mantaro.